Ok, pues de los corridos, canciones por ahí también, compadre, vamos a seguir avanzando El corrido que no puede faltar, compadre, andan pisteando los plebes y no se quieren componer, compadre Compa Davey, y puro canales de Durango, viejo Andan pisteando los plebes, no se quieren componer Entre licores y damas, de ídolos a deberes, andan buscando lugares donde pasa la madrina Cuando andan en Culiacán, los ven por el malecón Y en San Luis Río Colorado, se pasean por la Oregón Y en la ciudad de Tijuana, van a la revolución El Olivia y el Morón, el Parra y el Parayón El rodeo de medianoche, en Tijuana les gustó Andan con buenas mujeres, vestidos de lo mejor Ya empezó el mes de noviembre, vámonos a Culiacán Se pone buena la feria, los gallos hay que pelear Donde quedó la lavada, y la banda donde está Ay, no más compadre, a la orden, viejo No más compadre, no más compadre, no más compadre, a la orden, viejo